Meditaciones para el tiempo pascual de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo del Padre Nicolás Avancini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita y digamos con humildad. Omnipotente Dios y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad estás aquí presente en todo lugar, que estás aquí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada, y os pido perdón de todos mis pecados que detesto con toda mi alma, y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Viernes de la segunda semana de Pascua. Aparece-se a los discípulos estando juntos. Siendo tarde y estando cerradas las puertas en donde estaban juntos los discípulos, vino Jesús. A donde no hay disposición, tarda Dios. Aún no creían, después de haberles enviado varios mensajeros, que les persuadiesen la resurrección, para disponerlos por ellos y avivar así sus deseos. Por eso viene tarde, porque tarde se dispusieron. Para ser visitado de Dios con la disposición de vida. Estando cerradas las puertas. No entra Dios en el corazón si las puertas de los sentidos no están cerradas. Se disipa el espíritu cuando los sentidos no están guardados, cuando los afectos a las criaturas vaguean sin freno y sin reparo. Atiende bien y mira cómo están guardadas las puertas de tu corazón. Vino Jesús y se puso en medio, para que igualmente le viesen todos, como guía, maestro, pastor y protector de los suyos. En donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está el presente. Junta pues las potencias de tu alma en la oración. Cierra las puertas de tus sentidos y luego vendrá a ti como guía, para que hagas propósitos animosos. Maestro, para enseñarte verdades sólidas y seguras. Pastor, para consolarte. Protector, para librarte de tus enemigos. Y porque gusta del centro o lugar medio, le has de poner tú en medio de tu corazón. Para que nada más que a él, estimes, ames y temas. Y les dijo, la paz sea con vosotros. Yo soy, no queráis temer. Palabras todas de singular consuelo. La paz sea con vosotros. Que antes había prometido. Que nos adquirió con su pasión. Es Dios de la paz. Ten pues tú paz con Dios, por la conformidad de tu voluntad con la suya. Con el prójimo, por medio de una caridad paciente, benigna, no hinchada. Contigo, por la mortificación de tus desordenados afectos. Yo soy, añade San Pedro Crisólogo, el que os llamé por la gracia. Elegí por el perdón. Os sufrí por la piedad. Y os llevé por el amor. Y ahora, sólo os admito por pura benignidad. Decid, Señor, también a mi alma. Yo soy. Y si se levantar en guerras contra mí, no temerá mi corazón. Oración del Papa Clemente XI Creo, Señor, haz que crea con más firmeza. Espero, haz que espere con más confianza. Amo, haz que ame con más ardor. Me arrepiento, haz que tenga mayor dolor. Te adoro como primer principio, te deseo como último fin. Te alabo como bienhechor perpetuo, te invoco como defensor propicio. Diríjeme con tu sabiduría, átame con tu justicia, consuélame con tu clemencia, protégeme con tu poder. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti, mis palabras para que hablen de ti, mis obras para que sean tuyas, mis contrariedades para que las lleve por ti. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como lo quieres, quiero hasta que quieras. Señor, te pido que ilumines mi entendimiento, inflames mi voluntad, limpies mi corazón, santifiques mi alma. que me aparte de mis pasadas iniquidades, rechace las tentaciones futuras, corrija las malas inclinaciones, practique las virtudes necesarias. concédeme Dios de bondad, amor a ti, odio a mí, celo por el prójimo y desprecio a lo mundano. que sepa obedecer a los superiores, ayudar a los inferiores, aconsejar a los amigos y perdonar a los enemigos. que venza la sensualidad con la mortificación, la avaricia con la generosidad, la ira con la bondad, la tibieza con la piedad. Hazme prudente en los consejos, constante en los peligros, paciente en las contrariedades, humilde en la prosperidad. Señor, hazme atento en la oración, sobrio en la comida, constante en el trabajo, firme en los propósitos. Que procure tener inocencia interior, modestia exterior, conversación ejemplar y vida ordenada. Haz que esté atento a dominar mi naturaleza, a fomentar la gracia, a servir a tu ley y a obtener la salvación. Que aprenda de ti que poco es lo terreno, que grande lo divino, que breve el tiempo, que durable lo eterno. Concédeme preparar la muerte, temer el juicio, evitar el infierno y alcanzar el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y en este tiempo pascual, saludemos a Nuestra Señora con el rezo del Reginaceli. Reginaceli, letare, aleluia, qui acuen meruisti portare, aleluia. Resurrexi, sicud dixit, aleluia. Ora pronobis Deum, aleluia. Gaude, letare, Virgo Maria, aleluia, cui asurrexi, Dominos vere, aleluia. Oremos. Deus, que per resurrección en fila e Tua e Domini Nostra, amén. Fidel y unánime, per misericordia, andei requiescant impache, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. 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 Amén.